Este video no es el resultado del paso del huracán Ian, desafortunadamente. Es lo que hizo un adolescente de 12 años cuando su madre le castigó y le quitó el celular. La furia fue tal que la casa es eso que usted está viendo ahí, que parece que pasó un huracán. Ahora, mi pregunta es, ¿qué hay detrás de ese chico de 12 años? Tanta ira, ¿cómo es posible que se pueda destruir una casa con 12 años? Venimos con una psicóloga y con una mamá a hablar de este tema. Vamos a entrar nuevamente con el video, si mi equipo de producción me lo permite, para que se ponga en contexto ahora sí, porque vamos a hablar de este tema con un especialista en psicología clínica y con una mamá que nos acompaña. Este desastre que hay en esta casa es realmente porque un adolescente de 12 años decidió acabar con todo y romper con todo. Yo estoy asumiendo, imaginándome, que tiene que haber tenido un hacha, un martillo, algo en la mano, porque no me explico cómo se puede crear tanto desastre. Hay una frase que muchas personas repiten y dicen, si no disciplinas a sus hijos es porque no los quieres. ¿Cree usted que esa frase es cierta? Realmente este video es conmovedor y nos pone a pensar qué hay detrás de todo eso en ese niño de 12 años que ha destrozado su hogar, su casa, simplemente porque lo han castigado por alguna mala conducta que tuvo y le quitaron el celular. Aquí hay varias preguntas sobre el por qué el comportamiento de este jovencito, ¿verdad? Y para ello hemos invitado a una madre de tres. Dios mío, qué experiencia, qué buena madre está aquí hoy en nuestra casa. Sara Gillette Couto y a nuestra colaboradora psicóloga clínica, Carla Ligia, que está aquí con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, doctora. Encantada. Yo quiero, si tú me lo permites, Carla Ligia, hablar primero con la mamá. Y la pregunta es, ¿qué tan difícil, o quizás no, no sé lo que me vas a decir y cuál es tu experiencia, es para ti tener tres hijos? ¿Son varones? Dos varones y una hembra. ¿De qué edad es? Hoy en día mi hija mayor está por cumplir 22, luego tengo un hijo que está por cumplir 20 y el otro 18. O sea que tuve tres hijos en cuatro años y trabajaba. Y trabajaba, exactamente. ¿Cómo ha sido la educación de tus niños y cuál ha sido realmente el denominador común en tu familia y en tu casa? El denominador común ha sido que soy cristiana y siempre estuvo Dios en el medio de nuestra mesa. Qué bien dicho. Ha sido la creación con valores, valores cristianos, valores de conversar, tanto, sobre todo a la noche, porque al mediodía los niños comen en la escuela, pero tener todas las noches esa reunión de familia donde uno habla del día, qué es lo que se hizo, qué es lo que no se hizo, qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien. Y también estar siempre a la escucha, porque muchas veces los niños no hablan, pero la conducta sí transmite si algo no está bien. Y por supuesto, en ese caso hay que ver. En algún momento me imagino que como todos somos seres humanos y todas las familias, en algún momento adolecemos de herramientas, paciencia, la vida va muy rápido, las responsabilidades profesionales de mamá y papá. Ha habido momentos en que tú dices, no sé qué hacer, la verdad, tengo que ver qué hago porque hay un caos en mi casa. Muchos. Si no, no sería mamá. No, si no, no sería una familia real. Si, normal, normal. Exactamente. Es verdad. ¿Qué has hecho en esos momentos de caos? Ok, primero que nada la fe, orar a Dios que me ponga en el camino, el médico correcto, que el médico me mande al psicólogo que corresponde. Hemos visto psicólogos para mis tres niños en épocas diferentes, no siempre fueron los mismos, pero se trata de una comunidad. Uno tiene que pedir ayuda. Un padre, una madre no puede ser tan orgulloso y pensar que lo puede hacer solo. Es algo que se hace en comunidad con psicólogos y si el primer psicólogo no lo es, no es el que buscamos, pues se busca otro. Eso es importante. Tú sabes que ahora me surge otra pregunta muy interesante que yo he escuchado de abuelas que están en nuestra comunidad y de algunas madres que dicen, en mi época no había psicólogos. Yo no tuve oportunidad de visitar psicólogos, pero en mi época no pasaba lo que está pasando ahora con los adolescentes. ¿Qué le dices tú como mamá? Yo le digo como mamá que los tiempos han cambiado. Yo tampoco tuve psicólogo cuando era niña, pero no por eso voy a dejar que mis niños sufran y no darle la ayuda que ellos precisan. Si yo no lo puedo resolver y el pediatra me dice que necesita ayuda externa de otro médico, pues ahí vamos. Carla Ligia, ¿has visto las imágenes? Sí, desgarradoras e impactantes. Ahora, yo me pongo a pensar que un niño no debe, a no ser que tenga un problema emocional y psicológico no diagnosticado, no debe reaccionar así solamente con esa furia, con esa indignación, con esa agresividad por el hecho que le hayan quitado el celular. No, tienes absolutamente la razón. Yo creo que esta criatura lo que ha hecho es explotar en un momento. Él tiene guardados muchas cosas en el interior. Quizás arrastra de niñez cosas que la madre no se dio cuenta, problemas familiares, no sabemos si tienen un matrimonio normal, si solamente es la madre, en fin. Hay un montón de situaciones y ese niño hace esta cosa tan terrible que es destrozar, porque ni siquiera un delincuente deja la casa como este chico lo ha dejado. Yo vi estas imágenes y lo primero que hice, te juro, es llorar, porque me dio pena. Sí, a mí también me dio... Te empatizas con eso. A mí me afectó mucho esa imagen. Fue terrible con la madre y la voz de la madre y todo. Así que yo creo que ahí ha habido mucho más y eso ha sido explotar ante una situación difícil. Y no tenemos el audio, no le hemos puesto el audio porque necesitamos que nuestras invitadas se escuchen mejor que el audio que hay detrás, pero se escucha en el audio a la mamá desesperada, en un llanto de desesperación, de incredulidad, de decir, pero ¿cómo mi hijo ha llegado a este punto? Y yo me imagino que en ese segundo pasan por la mente muchas cosas, o sea, ¿qué clase de hijo tengo, no? ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo voy a arreglar esta casa? ¿Cómo voy a arreglar la mente de mi hijo? Exacto. Tantas cosas que pasan por la mente en un segundo. Ahora, la pregunta que yo tengo para ti, Carla Ligia, además, es, ¿hay indicios? Porque yo siento que hay mucha preocupación en nuestra comunidad por los adolescentes, por algo que todos estamos viendo. Hay mucha tecnología. Exacto. Hay mucha tecnología y muchos videojuegos de mucha agresividad. Hay muchas películas, hay mucho Netflix, hay mucho de todo allá afuera y cada vez hay menos, como dijo la señora Couto, contacto con los padres. Los padres cada vez están más alejados de los hijos, los conocen menos. Así es. Fíjate que lo que habíamos comentado hace un momento, que las escuché, me pareció ideal. Los tiempos cambiaron, la forma de ser cambió. Ya la época de que la letra con sangre entra y que a cocachos aprendí en el barrio que nací y todas esas cosas, ya no existen ahora. Y si no, como me decían a mí, te doy un trompón. Te doy un trompón. Si no te compones rápidamente, el trompón está volando. Entonces, la disciplina es maravillosa. Vamos a dejar este debate aquí un momento, si ustedes me lo permiten. Vamos a continuar con el debate más adelante y vamos a decirle a nuestra audiencia esas señales, realmente, que hay que estar alertas, porque puede venir algo peor más tarde. Estamos hablando con la mamá Sara Gillette Couto y con Carla Ligia, psicóloga clínica. Voy a leer una información importantísima, porque muchas personas a veces no creen que en otras familias haya problemas, ¿verdad? Y son problemas de la vida. En todas las familias, en algún momento de la vida hay problemas. Algunos lo cuentan, otros no. Le agradezco a la señora Couto, que está aquí con nosotros, que nos deje compartir. Ella dijo que tiene tres hijos, una de 22, uno de 19 y otro de 17, hembra, varón y varón. La hembra fue hostigada en la escuela durante su noveno grado. Ahí es cuando ella comentó que ha tenido que acudir a psicólogos en algún momento de su vida, de cada uno de sus tres hijos. El varón de 19 años fue diagnosticado con síndrome de déficit de atención. Y el varón de 17 años fue expuesto a pornografía por un amigo. A raíz de esto, pues ha tenido que estar en terapia. Yo digo que cada hijo es un mundo, ¿verdad? Yo tengo una sola, tengo un solo mundo. Tú tienes tres mundos y hay que tener una sabiduría tan grande para realmente enfrentar las situaciones de la adolescencia o la adultez joven de cada hijo. Sí, sí. Y como te dije anteriormente, primero Dios, siempre en mi vida. Dios ha tenido el primer lugar. Y creo que eso nos ha ayudado a siempre encontrar las personas justas para tratar. Porque a veces tú no te vas a enterar de lo que pasa el día que pasa. Y eso es el desafío que hemos tenido en mi familia. Porque el día que me enteré que mi hija tuvo problemas en la escuela, me enteré mucho después. El daño ya estaba hecho. Y eso que tú eres de las madres que dijiste al principio que ustedes en la casa se reúnen todas las noches para conversar. O sea, que ni siquiera el hecho de tener reuniones de escenas familiares a propósito y provocadas para que la familia se reúna y pueda surgir que alguien hable y diga algo, ni siquiera así lo supiste a tiempo. Es decir, mi hija me decía, lloraba mucho y me decía que las amistades de ella no eran muy sinceras. Pero nunca imaginé los comentarios que ella recibía en la escuela, que eran realmente insultos. ¿Basados en qué? Por ejemplo, ya era una mujer desarrollada, pero en su cabeza era muy niña. Entonces la trataban como, vulgarmente sería una prostituta. ¿Un bullying le hacía? Pero eso mi hija no me lo decía al principio. Mi hija nada más me decía que la gente era muy mala con ella y la invitaban y la desinvitaban. Y eran muy crueles. Los niños son muy crueles. Entonces en su momento quisimos cambiarla de escuela. Y ella dijo, no, todavía puedo esperar. Pero después nos dimos cuenta que teníamos que hacer un cambio. Gracias señora Couto por compartir estas peculiaridades de su privacidad familiar. Porque le puede ayudar a muchos padres y abuelos a entender la cercanía que hace falta tener con los hijos. Que toda la que se realice es poca. Así es. Carla Ligia, ¿me das tres o cuatro, yo diría, para ayudar a nuestra audiencia a pensar y a reflexionar puntos que nos den señales de que algo están pasando con nuestros adolescentes? Claro que sí. Lo primero que quiero decirles a los padres es que gracias a Dios tenemos ahora la disciplina positiva. Y es un cambio, cambiar el chip de la antigüedad de la manera como nos trataban a cómo estamos ahora. Entonces lo primero que hay que hacer es planificar, fíjate, con tu hijo. Tener una media hora diaria, si no puedes 20 minutos, si no puedes 5 minutos, en la que te conectes con tu propio hijo para saber qué es lo que desea. Y en ese momento apagar lo que es la televisión, apagar el teléfono y solamente conectarnos con ella. Este sería el primero. El segundo es, si tu hijo hace algo positivo, felicítalo, elógialo. Eso es importante para los chicos y para su futuro. La tercera es expectativas claras. Y esto significa, si el chico, digamos, no tiene la costumbre de arreglar las cosas, viene la mamá y le dice algo negativo, la madre le dice, quiero que hagas tal cosa. Y la tercera es ponerle a las distracciones también positivas. Si el chico se porta mal, cambiarlo, llevarlo a otro lugar. Pero lo importante es que haya esa unión, esa, ¿cómo te digo?, esto que tiene que ver junto con el hijo para que puedan salir adelante con Dios dentro de la casa y con, por supuesto, con buenos preceptos. Y, por supuesto, lo que tenemos en pantalla, que hay que planificarlo. Y yo lo he hecho toda mi vida. Hay que poner en prioridad a nuestros hijos, olvidándose de lo profesional, de lo ocupados que estemos. Hay que dedicarle tiempo, felicitarlos y elogiarlos, como dijo Carla Ligia, por todas las cosas que hacen bien. Tener esa comunicación, eso nos da acercamiento, porque si no, solamente le vamos a reprimir, establecer expectativas claras, como comentó Carla Ligia, y, además, ponerle distancia, distracciones positivas y creativas. Me ha encantado, Carla Ligia. Gracias por estar con nosotros. Señora Couto, le felicito por su familia. Gracias. Que Dios le siga bendiciendo y que le siga dando luz y sabiduría, que tanta falta hace, ¿verdad? Amén.